Sí, una buena oportunidad ante las vísperas de Semana Santa, ¿no? Bueno, la oferta en una hora van vendiendo cerca de 100 combos, o sea que ha respondido bien hasta ahora los vecinos de Concordia, y bueno, esperemos que siga así, para provecho de todos, ¿no? ¿Hasta qué hora van a estar hoy? Hasta las 19 horas. ¿Solamente hoy jueves? Solamente hoy jueves. Bueno, la gente respondiendo como siempre a estas posibilidades, a estas promociones que vienen prácticamente semana a semana a Concordia. Sí, sobre todo, digamos, la gente responde siempre y cuando vea calidad y precio, ¿no? Nosotros tratamos desde el municipio de, digamos, de ver si hay algunas, digamos, dificultades con respecto a la mercadería, estamos atentos con el tema bromatológico, y bueno, y siempre tratando de que la gente lleve lo mejor al mejor precio posible. Buenas tardes, mira, el precio se sale en combos, tiene cuatro combos. Los cuatro contan de hamburguesas, le digan hamburguesas, seis empanadas, dos sábados de espinado y pescado para fritar. Ese sería el combo uno. Los demás mantienen las hamburguesas, las empanadas y los sábados, en el cual uno se le saca el pescado para fritar y se le agrega un sábado entero. El cuarto combo es lo mismo, más una boga. Eso es lo que tenemos actualmente para vender. Como decía recién, como decía Gilberto, arrancó la mañana muy movida, con mucha gente que los estaba esperando. Sí, llegamos del camión y ya había una fila impresionante esperándonos, así que es bueno estar acá compartiendo con Concordia. Decime, ¿de dónde son y a qué frigorífico pertenece? Somos de Diamante, el pescado también es de Diamante, y somos el frigorífico Lion City. Un abrazo a ustedes.